Música Aquí están los diablos rojos Y cuantos a ser campeones Mataremos el garabato Y la leyenda del sapo La maldición del garabato Vamos hoy a conjurarla Cantaremos el bongolón Y con el llamo se va allá En el barrio obrero En el alcozo doble En el siloero En el lote de oscuro La plaza caicero El marco al guerrero Para Muñoz Castro Y en toda Colombia Música 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 ¡América! 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 La barra del diablo, América, el mundo respeto, América, hay en San Antón, América, loma de la cruz, América, para el monstruo abriado, América, el 7 de agosto, América, para Ochoa Uribe, América, y para la piedra, América. ¡No quiero dejar que el dios va a ser un dios!